No, la verdad que no trabajo el tema mental, ya te digo, soy quizás de la vieja escuela y eso no lo teníamos y siempre me fue bien, entonces quizás no lo trabajo. Lo he trabajado, lo he intentado trabajar y todo, pero no es algo que le doy la prioridad. Sí que es verdad que en muchos partidos me voy de cabeza, como cualquier jugador le puede pasar, y soy un jugador que me cuesta mucho, más que todo, concentrarme en momentos quizás que hay que estar muy concentrado, quizás pierdo un poquito la concentración, son esas lagunas que tiene algún jugador de vez en cuando y bueno, a mí me pasa como a todos y sí, eso creo que es algo a mejorar. Y vamos a intentar mejorarlo porque es importante, hoy lo mental es muy importante, así que es algo que tengo ahí que tengo que intentar mejorar.